Bueno, muy bien, es un placer recibir nuevamente al científico Gregorio Iraola, director del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Buen día, ¿cómo están? Un placer enorme, como siempre. Un gusto para mí también. Bueno, este año, 2021, otro año marcado por la pandemia. ¿Podemos hacer un balance de lo que ha sido este año? Y bueno, sí, fue uno de los peores años, tal vez, de las últimas décadas de la historia de la humanidad, por decirlo de esa forma. No es menor lo que ha pasado. En 2021 hubieron grandes problemas de todo tipo, todavía relacionados a la pandemia. Si bien en 2020 fue cuando la incertidumbre era mayor y cuando se dieron los problemas más significativos, creo que el balance entre 2020 y 2021, la pandemia por COVID-19, sigue siendo el factor más importante que inclina la balanza, tal vez, hacia lo negativo. Y sin irme, para ampliar un poquito la pregunta, a nivel mundial, pero a nivel Uruguay, ¿cómo crees que lo transitamos? Y bueno, a nivel Uruguay, yo creo que bastante bien. Bastante bien si consideramos sobre todo la segunda mitad del año, porque parece lejano, pero la primera mitad de 2021 fue donde Uruguay estuvo más complicado, ¿verdad? Cuando ingresó la variante gamma, también llamada P1, donde tuvimos el pico de casos más importante desde que comenzó la pandemia en Uruguay, donde se dieron los peores momentos, con muchas muertes, muchas hospitalizaciones, el sistema de salud a punto de colapsar. Pero bueno, después la cosa empezó a mejorar, sobre todo por... A partir de las vacunas, ¿no? La gran campaña de vacunación, que fue fundamental para justamente controlar ese brote, esa diseminación de P1. Y luego, también gracias a las vacunas y fundamentalmente gracias a la tercer dosis que comenzó a administrarse ya sobre mitad de año, controlar muy bien a Delta una vez que entró, que en Uruguay, a diferencia de lo que pasó en prácticamente todo el mundo, Delta pasó prácticamente desapercibida. Ahora nos toca un nuevo desafío que ya es parte de 2022. Ahora se habla, ayer miraba una noticia de que hay luz verde, por ejemplo, en Israel para la cuarta dosis, o sea que ya estamos... Sí, para mayores de 60, creo, ¿no? Sí. Sí, sobre todo en función de la evidencia que hay hoy en día sobre Omicron, que la tercera dosis logra proteger muy bien contra el desarrollo de la infección grave. Es decir, todo indica que es fundamental mantener niveles de inmunidad altos, como los que confiere la tercera dosis, para controlar bien a Omicron, más allá de que estemos hablando de estar controlando la aparición de infecciones graves. Está bien, pero ¿hay que empezar a acostumbrarse de que cada seis meses nos vamos a tener que empezar a vacunar contra el COVID? No sé si cada seis meses, cada un año o cada un determinado tiempo, pero probablemente hasta que logremos una evolución de la pandemia hacia una endemia, probablemente sí nos estemos dando refuerzos de vacunas, como pasa para la gripe, por ejemplo, que la gente que se vacuna para la gripe se lo hace todos los años. Claro. ¿Se conoce en la historia de la humanidad un virus que contagie tanto que sea tan transmisible como este de Omicron? Bueno, es una de las cosas que se están viendo ahora a raíz del estudio en tiempo real de lo que está pasando con Omicron. Y sí, al menos de los virus de los cuales se tienen registros fidedignos de su circulación, Omicron es el virus que más rápido se transmite. Eso viene dado no solamente por la capacidad de infectar a más personas a partir de una persona que ya está infectada, o lo que sería el famoso R que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, sino también con respecto a las variantes anteriores del virus SARS-CoV-2, Omicron acortó los días de incubación. Es decir, una vez que uno se expone al virus, pasan menos días para que sea contagioso. De esa forma, el virus logra también una mayor rapidez en su diseminación. Y sí, se compara al sarampión, que es otro virus ultracontagioso, pero que su periodo de incubación es tal vez del doble de días que el que requiere Omicron. Entonces, se está viendo esta tendencia y estos resultados. Es increíble cómo quiere sobrevivir este virus, ¿no? Como muta, muta, muta. O sea, la ferra. Eso es algo que naturalmente sucede y particularmente estos tipos de virus de ARN son ultramutagénicos, o sea, son los organismos de la naturaleza que más rápido cambian. Y eso asociado a un gran, gran número de casos, genera las condiciones para que esas mutaciones que aparecen naturalmente se transformen en variantes que son luego diseminadas a nivel internacional. Gregorio, yo recuerdo que cuando arrancamos con esta pandemia, mucho también se hablaba de cuánto afectaba el clima, si había calor o hacía frío, para que se transmitiera más rápido o más lento. El hecho de que estemos en esta época del año, verano, calor, ¿ayuda? Bueno, ahí hay múltiples factores que entran en juego, ¿no? Porque también un clima o una temporada de verano trae aparejado otras cosas, como el movimiento de gente, el turismo, la entrada de gente al país en mucho mayor número que en invierno, por ejemplo. Entonces, más allá de que en general un clima más cálido es más favorable para que no se den infecciones respiratorias, hay que recordar que al final del día el SARS-CoV-2 causa una infección respiratoria, como la causan otros virus, que naturalmente aumentan sus casos en meses de invierno. Pero, como te digo, también hay otros factores que pueden jugar a la dinámica de diseminación de un virus y de una infección respiratoria como esta, como son la movilidad, el ingreso de personas, el turismo, etc. Claro. ¿Qué podemos esperar para el próximo invierno? Porque siempre estamos mirando a Europa nosotros, ¿no? ¿Vuelve la gente a las calles? ¿Vuelve el confinamiento? Sí, yo creo que el confinamiento, al menos en Uruguay y en la región, es difícil. Lo percibo como algo que no creo que se dé. Hay países en Europa que han intentado volver al confinamiento, sobre todo ahora con Omicron y también regiones particulares que lo han tratado de implementar, pero sigue siendo una medida cortoplacista. Es decir, uno no puede estar confinado mucho tiempo, mantener a la población confinada mucho tiempo, más aún cuando también se ha comenzado a generar ya de hace tiempo una percepción de la infección y de la enfermedad en la población en general un poco más, digamos, menos peligro. O sea, se percibe menos peligro en general sobre la infección con el virus, dado también porque tenemos vacunas, porque, bueno, ahora los médicos saben mucho mejor cómo atender a los pacientes que ingresan infectados por SARS-CoV-2, etc. Entonces, no estamos a principios de 2020 o a principios de 2021, incluso en Uruguay, que no había vacunas, que, bueno, veíamos tasas de mortalidad altas. Y eso es un arma de doble filo, además, porque si bien es cierto que estamos mejor preparados y, por tanto, la percepción que podemos tener del SARS-CoV-2 hoy en día es de algo menos peligroso, si se quiere, eso no implica que deja de ser peligroso o que le hayamos ganado la batalla definitivamente. Porque también infectarse con Omicron, por más que uno esté vacunado, por más que transcurra una infección leve, con pocos síntomas o incluso asintomáticos, la propia infección por el virus puede traer secuelas a largo plazo, que pueden ser desde cosas leves como alteraciones en el ritmo circadiano, en el sueño, o fatiga, hasta cosas un poco más complicadas, que todavía no se comprenden muy bien por qué suceden y pueden durar meses o incluso hasta más de un año una vez que uno se recupera. Entonces, no es, bueno, me infecto económico porque es un resfrío, porque me da un poquito de tos. Ah, lo pasé bárbaro, la verdad que no lo sentí. Y después uno a los meses puede empezar a ver complicaciones de otro tipo que, bueno, pueden ser complicadas. Sí, más allá de las recomendaciones que dio el Ministerio, que fueron evolucionando a medida que va pasando la pandemia, obviamente, ya no hay tanto el tema de la cuarentena obligatoria, dependiendo también de lo de las vacunas, pero también hablarle a la gente que está en la casa, para hablarle en términos bien claros. Hoy en día, ¿qué pasa con un contacto? Si me tengo que encuarentenar, sí o no, bajo qué circunstancias, si estoy vacunado o no estoy vacunado, si el contacto es estrecho, si vivo con esa persona. Capaz que comentar un poquito, más allá de lo que el Ministerio ya ha contado, desde tu experiencia, desde tu estudio también, ¿qué recomendarías vos? A esa persona que tuvo un contacto, obviamente, la persona que está infectada, ya más o menos todos sabemos qué tiene que hacer, pero esto del contacto, del contacto, que es una de las palabras que más hemos utilizado estos últimos dos años, que a veces uno no se llama Germán, se llama contacto de o contacto, ¿no? Esta cosa de qué hacer, para la persona que está mirando también, ¿no? Sí, es un hilo muy fino ahí, porque también uno, bueno, contacto de una persona que fue positiva, a todos seguramente nos pasó de ser. Sí. Y yo creo que, desde el punto de vista de la responsabilidad personal, siempre uno debería aislarse hasta no saber, o hasta, perdón, hasta saber qué es lo que pasa con la persona que está esperando por ese test o por el propio test. Hoy en día tenemos herramientas rápidas, como los test de antígenos, que son los famosos test rápidos, que al menos es mejor que estar en nada, porque si bien tienen tasas de error más altas que la PCR, que es la herramienta por definición y adecuada para el diagnóstico, los test rápidos son algo que nos puede sacar del paso cuando tenemos una duda y, bueno, no alterarnos tanto la vida cotidiana, teniéndonos que guardar, digamos, y, bueno, en los pocos días podernos hacer ese test o antes de desarrollar síntomas y ver qué es lo que está pasando. ¿Y se maneja el tema de la cantidad de días de cuarentena? Eso. Porque en otros países, viste que ya hay en Estados Unidos, sí, con Europa. Ha cambiado, ha bajado. O, claro, acá 14 días se mantiene igual por alguna razón, ¿sabes? Sí, ha bajado y creo que es algo que no he hablado directamente con las autoridades del Ministerio acerca de este tema en particular, pero seguramente es algo que están evaluando porque, sí, parecería razonable, sobre todo ante la circulación de Omicron, que en la gran mayoría de los casos, cuando se dan personas vacunadas, los síntomas son durante muy pocos días o incluso las personas son asintomáticas. De revisar eso de una cuarentena tan larga, probablemente se va a atender a que esos días de cuarentena, que hoy son 14, se acorten, al menos para algún universo de personas, como pueden ser las vacunadas con tres dosis o aquellas que hayan tenido síntomas durante los primeros días y luego rápidamente esos síntomas desaparecen. Pero probablemente está en evaluación y yo creo que es razonable que se acorten esos plazos. Ahora se está por ya instalar la agenda para los niños y adolescentes. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que va a ser un paso fundamental en la lucha contra la pandemia por SARS-CoV-2, el lograr vacunar, estamos hablando no solamente en Uruguay, sino a nivel internacional a la población infantil, porque es un reservorio continuo de virus, porque obviamente los niños, por más que al principio se observaron algunos patrones que indican que los niños no se infectan tan frecuentemente o las infecciones son en general más leves. Igual es población que no está vacunada, por tanto sus defensas no son lo suficientemente buenas contra el virus y generan que justamente haya circulación activa del virus. Y eso también es la clave para que surjan nuevas variantes, para que podamos tener una nueva mutación que quien sabe que puede llegar a ocasionar. ¿Se puede saber por qué los niños no le ocasionan de repente el mismo daño que de repente un adulto? Sí, eso realmente no lo he estudiado tanto. Seguramente hay literatura y se han hecho estudios a nivel más molecular y celular de por qué los niños no se infectan tanto. Probablemente tiene que ver con la abundancia de receptores del virus en la célula, que tal vez no es tan abundante en niños a esa edad, pero no lo sé concretamente. Gregorio, ¿por qué se habla por parte de algunos científicos, leía el otro día incluso algún científico estadounidense, que por lo menos proyectaba como que el 2022 va a ser el año del fin de la pandemia, para que se transforme en endemia? Bueno, viene un poco dado por el hecho de lo que se está observando con la evolución del virus. O sea, un organismo, un virus concretamente, cuando logra, rompe la barrera de poder infectar un nuevo hospedero, que en este caso es el hombre, el humano, perdón, este virus existía en la naturaleza, o sea, una versión similar de este virus existía en la naturaleza e infectaba a otros animales, murciélagos, lo que sea, y en un momento logró saltar, lo que en la jerga científica se llama un salto de especies. Es decir, infectaba un tipo de animal, ahora logra infectar otro. Cuando se da ese salto, generalmente, el virus no está del todo adaptado a ese nuevo hospedero. Es como, no sé, nos mudamos y los primeros días, tipo, tenemos toda la casa desordenada, no nos hallamos mucho, o los primeros o tal vez, no solo los primeros días. En mi caso, hace cinco años. Pero bueno, entonces, ese virus después se va acomodando, o sea, va entendiendo un poco mejor cómo sobrevivir, porque en realidad, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de la evolución y de analizar el propósito del virus en infectarnos, no es que el virus tenga un propósito y que piense y diga, ah, yo lo voy a infectar porque quiero matar a esta persona, sino que su propósito biológico simplemente es reproducirse, es generar más copias de sí mismo. Entonces, para generar más copias de sí mismo, no le conviene matar a su casa donde está, que es el hospedero, el cuerpo humano, sino que le conviene no hacerle demasiado daño, no joderlo mucho. Entonces, esa adaptación y esa evolución se va dando con el tiempo y hoy estamos ante variantes del virus como la Omicron, que justamente están, estrictamente desde el punto de vista evolutivo, más adaptadas a convivir en nuestro organismo y por ende no nos causa tanto daño. Y eso es el transcurso natural que sucede muchas veces con los virus y otros organismos que nos infectan y que evolucionan para acomodarse un poco mejor a nosotros y ese acomodo, en realidad, lo que genera es que luego no haya tantos problemas para nuestro propio cuerpo porque lo toleramos mejor. Por eso es que se dice que tal vez el transcurso de la evolución, si seguimos por el mismo camino, la biología también no es tan predecible, no es tan lineal. Pueden haber bifurcaciones, cambios en ese camino, ojalá que no. Pero si seguimos por este camino, probablemente las próximas versiones del virus sean cada vez más leves y eso genere ese cambio en la etiqueta de pandemia-endemia. Que también no solo se da por lo biológico, se da también por lo cultural y lo social desde ya como población, como sociedad, acostumbrarnos a convivir con el virus. Gregorio, se ha hablado también, yo obviamente, no tengo que aclararlo, pero no tengo idea, yo repito también cosas que leo, se habla de endemia también, hablando mal y pronto, de que nos vamos a contagiar todos quizás, o sea, sin ser como fatalista, ¿no? No es una cuestión de decir, ¡ay, qué horrible! Digo, es parte también de la endemia, a ver, no contagiarse a propósito, sino que eso va a suceder, que quizás es un número tan grande de gente, tan grande en la población de que se va a contagiar, que ya es parte como de esa convivencia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿está podrido que los asados te pregunten por el COVID? Los asados, empiezo por la segunda. No tanto porque... No te joden con eso. Como los asados, generalmente que voy, ya son con un grupo bastante, o durante todo este tiempo ha sido con un grupo bastante reducido de gente que siempre se repite, entonces ya lo mando a volar. Pero no, no, por suerte en la interna es más tranquilo el asunto. Qué bien, qué suerte que tenés. Quiero a tus amigos. Pero sobre lo otro que me preguntaste... Sobre la endemia, si tiene que ver con esto de contagiarnos todos. Bueno, tenemos ejemplos, o sea, todos seguramente nos hemos contagiado de influenza, de gripe en algún momento de nuestra vida. Y eso es un virus, o mejor dicho, una enfermedad, la gripe, que se considera endémica, porque bueno, ya hace décadas y décadas que convivimos con esas infecciones. Y bueno, es estacional también todos los años, hay picos de casos. No se monitorean tan exhaustivamente como estábamos monitoreando el SARS-CoV-2, naturalmente, porque justamente ese proceso de acostumbramiento biológico y cultural a la infección ya se dio durante muchísimos años. Probablemente el SARS-CoV-2 no se va a erradicar, como no se ha erradicado prácticamente ningún virus. Solamente hay casos contados con los dedos de la mano de virus que han sido erradicados, concretamente uno solo, y hay otros que están en vías de erradicarse, pero su circulación en la población a nivel mundial sigue y sigue y sigue. Uno no puede eliminar un virus una vez que ya está presente. Pero sí, con el SARS-CoV-2 probablemente va a pasar este proceso de acostumbramiento biológico y acostumbramiento cultural que lo va a transformar en una endemia. Y sí, probablemente al cabo de un tiempo vamos a terminar todos expuestos al virus en algún momento y probablemente la gran mayoría de nosotros no nos enteremos. Es muy importante eso, porque mucha gente habla de que se termine, que se termine. ¿Hasta cuándo el tapabocas? Es que nunca va a desaparecer. O sea, lo que está diciendo, es importante lo que está diciendo. No es, se termina, es, no va a existir más. Es, vamos a aprender a convivir. Vamos a aprender a convivir y sí, no se va a terminar. Lo del tapabocas, no sé, es una medida del tapabocas también que no sé si yo por lo menos soy partidario de que al menos en algunos contextos y en algunas situaciones el tapabocas perdure, pero no por el SARS-CoV-2, sino por que es una medida muy saludable para no evitar que uno se contagie, sino evitar que uno contagie a otros de cosas que tal vez, de hecho en otras culturas, sobre todo en Asia, la instauración del uso de tapabocas en ambientes cerrados, en ambientes altamente transitados y con mucha gente en ambientes cerrados justamente, se venía usando ya hace tiempo. Sí, que lo veíamos y decíamos, lo veían como algo lejano. Uy, mierda lo que usó, claro. Son los asiáticos, igual nos hemos acostumbrado. Incluso nos daba cierta sensación de rechazo, de choque, porque pensábamos que lo estaban usando porque estaban enfermos y andaban, y en realidad no, es justamente para, es una medida mucho más altruista, porque es proteger a los otros de algo que tal vez nosotros no sabemos que estamos, digamos... Claro, proteger por ejemplo del mal aliento también, puede ser post pandemia, puede venir bien. No, no, estaría... Claro, no tenés ahí... Creo que está trabajando el Instituto Pasteur, porque hablaba en un momento hasta de hacer las vacunas en nuestro país y todo, ¿tiene que ver el Instituto en eso o eso se encarga...? No, eso, por lo que sé, el Instituto no está participando, no sé bien en qué está esa iniciativa, si bien que Uruguay tenga la capacidad nacional de fabricar vacunas, no solo de SARS-CoV-2, sino de otras cosas, yo creo que es algo muy bueno. Bueno, en lo que se refiere a nuestro trabajo, básicamente seguimos realizando el monitoreo semanal en conjunto con el MSP y eso es un trabajo que lo realiza el grupo de trabajo, valga la redundancia, interinstitucional de vigilancia genómica de SARS-CoV-2, que no solo está conformado por investigadores del Pasteur, sino también del Audelar, empresas como ATGEN, el Sanatorio Americano y una red de laboratorios también pertenecientes al Audelar en el interior del país, que básicamente centralizamos la secuenciación del virus en el Instituto Pasteur de muestras positivas que nos llegan semanalmente y también muestras que son solicitadas particularmente por el Ministerio de Salud Pública, por razones que ellos definen. Esas fueron sobre todo, o son mejor dicho, sobre todo casos de viajeros, que bueno, al Ministerio le interesa particularmente saber qué variante tienen. Y bueno, ese trabajo se realiza semanalmente, se hacen informes semanales o quincenales de acuerdo a la necesidad. Y bueno, eso fue lo que dio lugar, por ejemplo, al descubrimiento de Omicron en Uruguay con el último informe que enviamos. Gregorio, bueno, muchísimas gracias por la visita nuevamente y felicitaciones por el trabajo que realizamos. A las órdenes y espero que el 2022 nos sea un poquito más tranquilo. Más leve, ¿no? Sin duda, gracias. Gracias a ustedes.